¿Quién te invita a tocar? ¿Cómo está una show? ¿Cómo está la gente? ¿Todo bien? ¿Todo fluyó esta noche? Prontas en la casa Rodolfo anda por ahí, pero después se va a subir ahí Chavis, ¿qué saben? Toda la gente bonita que nos vino a ver Este día de frío, de feo Una chicolita, ¿qué pasa? ¡Gracias! Ya, cabrón, vamos a comenzar, buenas noches Brotas in the house, sin la casa ahí Todos tienen un ruido, cabrón Un ruido ¡Gracias! ¡No hay ya! ¡No hay! ¡Gracias! ¡No hay! Nuestra química nivela, nuestra forma de imperar De verlo todo normal, a nuestra manera de informar De ver las cosas, que un buen hombre saldrán y te hacemos Busca el caje, te pierdo y las hojas, camina lento Despacio, observa, conserva, inventa y el que te hace pensar Y eres fuerte, alegre, consciente, que entiendes Que es un privilegio poder estar Saliendo de esta tierra, ponemos paisajes acompañando a gente Con distintas mentales, observa todo que todo No existe nada sin todo, no es que nada es todo Y en todos nada, supongo Esos detalles van rodeándome Fíjate por donde transitas, intenta observar Olvida que necesitas, por un momento nada más Respira, no pienses en querer más, que sigues con vida No hay motivos para correr, no hay competición de nuestra visión No hay, no, no, no hay tiempo perdido Pasos de vano y falta de abrigo No hay motivos para correr, no hay competición de nuestra visión No hay, no, no, no hay faltos motivos Oscuros, recuerdos, tesoros, testigos Vamos tan rápido, pero poco disfrutamos realmente Sé como lo siento, lo explotaste y te arrepientes Pero, peñaste el deseo, la ambición no fue más fuerte Existe el mundo entero y nada ya logró complacerte Confió que el viento será cauto cuando me siente Abriendo mi mente y en contra de mi corazón nunca te ves Demos un paso a la vez, juntos de frente Seres conscientes con las mismas ganas Sin ser así un problema y no siempre mantenerte No creo en la suerte, si en las ansias de volver a verte Escuchémonos esta vez Tocamos tanto el ruido del tiempo en nuestras espaldas Tocamos tanto el ruido del tiempo en nuestras espaldas Tocamos tanto el tiempo en nuestras espaldas Dejemos bien la huideta que lo intente No anticiparse a todo, todo es el presente Respira lo que quieres, respira lo que sientes No hay motivos para correr, no hay competición de nuestra visión No hay, no hay, no hay tiempo perdido Pasó semana y falta de abrigo No hay motivos para correr, no hay competición de nuestra visión No hay, no hay, no hay, no hay, no hay Es tu punto de vista, es tu punto de vista No hay nada como relajarse mientras pinto, soy pinto Voy a caminar distinto, todo pinto, todo pinto En colores, sí No hay nada como relajarse mientras pinto, soy pinto Voy a caminar distinto, todo pinto, todo pinto En colores, sí Todo es mirada a la vez, todo es mirada a la vez, mirada a la vez, mirada a la vez No hay motivos para correr, no hay competición de nuestra misión No hay peor partido, paso a semana ni falta de abrigo No hay motivos para correr, no hay competición de nuestra misión No hay motivos para correr, no hay competición de nuestra misión de nuestra visión, no hay, no hay, no hay motivos para correr, no hay competición de nuestra visión, no hay, no hay motivos para correr, no hay competición de nuestra visión, no hay, 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 no hay оссbes para correr, no hay competición de nuestra visión, no hay, no hay, no hay, no hay, ¡Bienvenido a la nave de Brota, loco! ¡Yeah! ¡Ceremonia, sesión de la verdad! Por allá anda Fito que después sea su vive No es pelirrojo de la suerte ¡Ja, ja! ¡Vale, cabrón! It's my lion, maquina, flores, plato y blu ¡Vale, cabrón! ¡Bienvenido nuevamente! ¿Cómo se podría partir? ¿Estás pasando bien? ¡Espera que estén cómodos! ¡Esa es!